hola qué tal bienvenidos a este tutorial sobre separación de frecuencia y acciones les voy a mostrar una forma muy sencilla de generar la estructura de capas que se utiliza para separación de frecuencia que explique en otros tutoriales y que se hace a través de algo que se llama acciones si el panel de acciones nos va a permitir poder hacer por ejemplo esto yo tengo una capa que se llama fondo que es cuando ahora la foto y que está bloqueado por ejemplo en el panel acciones hay varias opciones que se atrae photoshop y una de las que hice yo va a permitir que se produzca esto como verán lo que hizo la acción es realizar automáticamente un conjunto de capas que ya tienen todos los ajustes necesarios para poder empezar a hacer el retoque de separación de frecuencia el grupo 1 contiene la capa alta y la capa baja recordemos que la capa baja lo que tiene es el desenfoque y en la capa alta lo que tiene es el por así decirlo el paso alto o el aplicar imagen una cosa que faltó acá sería cambiar el modo de fusión a luz lineal o bueno eso va a depender a gusto de ustedes como lo quieren hacer si lo quieren más o menos desenfocado después por otro lado generó la acción un grupo de luces y de sombras para poder trabajar el visajismo se acuerdan que en el tutorial que publique anteriormente se puede ver la posibilidad de realizar el visajismo con dos capas de curvas una de sombra y otra de luces pintando de blanco en las zonas que yo quiero que se produzca el efecto así que bueno es un poco la temática que con la que voy a trabajar en este tutorial y le voy a explicar cómo hacer una acción para que ustedes puedan hacer todo esto automáticamente que son procesos automatizados ya que justamente la parte subjetiva a la parte que tiene que ver con con una cuestión más artística es el pincel es ahí donde se ve lo particular de cada retocador pero la estructura va a ser siempre más o menos la misma si trabajamos con separación de frecuencia por supuesto que hay diferentes formas de separación de frecuencia pero esta estructura menos que propongo es esto automáticas de primera parte lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ver otra vez a cómo estaba todo antes si cuando haga una foto un jpg en teoría les debería aparecer fondo y bloqueado de todas maneras si esto no es así no es grave lo primero que vamos a hacer es activar el panel de acciones que puede ser que por defecto no ustedes no lo estén viendo entonces para activar el panel de acciones tienen que ir a ventana acciones ventana acciones a cada panel de acciones aparece de dos maneras en una visualización que es modo botón o sin modo botón tiene que ir a el botoncito que permite generar más opciones en los paneles y tienen que tildar o destilar el modo botón si ustedes quieren verlo en este modo o en este modo para grabar la acción vamos a tener que trabajar en este modo sin el modo botón aquí debajo van a ver como una especie de botoncitos que representan un stop un rec y una y una grabación y un play si lo que vamos a hacer es generar una nueva acción desde acá vamos a poner el nombre que queramos separación de frecuencias si hasta que se le pueden elegir una tecla para que con ustedes apreten esa tecla se produzca sección en un color en particular vamos a elegir amarillo y vamos a empezar a grabar a partir de ahí lo que va a hacer la acción es grabar todos los comandos que yo voy a ir realizando en photoshop los comandos que realizamos cuando hacemos esa versión de frecuencia son dos control jotas uno es para el desenfoque vamos a aplicar el desenfoque filtro desenfoque auceano desenfocar desenfoque auceano acuérdense que acá el valor era relativo a cada foto supongamos que le ponemos 4 ya tenemos el desenfoque auceano y después en la otra capa de arriba colocamos aplicar imagen acuérdense acá que teníamos que elegir la capa inferior modo de fusión restar escala 1 desplazamiento 128 aclaró por las dudas de tutorial va orientado a aquellas personas que ya esta técnica la dominan en función del otro tutorial que yo explique más detenidamente cómo se usan estas acciones o cómo se usan estos filtros después de esto lo que queda es por ahí sí decirlo agrupar las capas con control g y hacer dos capas de curvas una para sombras sí y otra para para luces que sería éstas de esta forma ambas acuerdan que las invertíamos para poder luego con el pincel pintar de blanco las partes que queríamos que se produzca el efecto y faltó acá que esta capa esté en algún modo de fusión como por ejemplo luz lineal podría ser una opción repasemos un poco si quieren el tema de las de la separación de frecuencia acuérdense que en esta capa lo que hacemos era trabajar con un pincel o con el clonador para ir alisando las pieles era la capa justamente del color extra la capa de textura y estas dos era una de sombras y otra de luces para hacer visajismo podemos tranquilamente agrupar estas dos y dicho esto ya puedo finalizar la macro o la grabación de la acción la voy a detener y fíjense que lo que está haciendo o lo que hizo photoshop fue grabar todos estos pasos capaz de copiarle el desenfoque cada una de las cosas que fui haciendo la fue grabando y yo lo detuve ahí ahora voy a volver al modo botón voy a ir a la historia acá ventana historia podemos ahorrar estos dos campos y ya está listo hace falta ir a la historia voy a ir de vuelta a se va a apretar el botón de la acción que la ve como verán ahí terminó la acción me generó toda la estructura de capas me generó las dos capas de curvas la de sombras que tiene esta forma y la de iluminaciones que tiene esta forma me generó automáticamente la capa de frecuencia baja la de frecuencia alta y la de frecuencia baja podríamos probarlo con otra foto fíjense lo que va a pasar vamos a borrar estas capas un pequeño detalle acá es importante que el nombre de la capa que yo estoy colocando acá sea el mismo que el que tenía cuando yo hice la acción con su visión acción la capa la primera capa de llamada fondo estaba bloqueada es decir que eso va a tener que ser igual yo elijo justamente eso porque por lo general cuando uno abre un jpg o cuando abre archivos photoshop por defecto suele aparecer así pero si ustedes quieren pueden ponerle otro nombre que sé yo el que ustedes quieran y si ustedes después cuando repiten acción colocan ese mismo nombre ahí les va a dar le va a andar la acción si no no si yo le pusiese ahí no sé capa 1 la acción no va a andar porque tiene que decir el mismo nombre que decía cuando yo hice la acción vamos a probar acá como verán hace todo automáticamente yo no estoy tocando nada ahora y ahí también lo mismo ya me hizo toda la acción así que tengo todas las una cuestión tengo toda la estructura que haya cuestión de que le ponga nombre alta baja y a esto le puedo poner no sé de visajismo o dos chambres como les guste llamar a ustedes visajismo y acá vamos a poner bueno separación de frecuencia lo bueno de esto sugerencia es que si ustedes tienen por ejemplo un lote de imágenes que sacaron con una misma iluminación para un trabajo pueden armarse una acción para ese trabajo ya que tal vez para otros trabajos con otra iluminación o con o con otro no contra inversión sino con otra resolución por ejemplo o que por ahí la chica está un poco más lejos más cerca y eso siempre va a variar el la separación de frecuencia porque si usted tiene una chica que está tiene un primer plano tal vez no le agreguen tanto desenfoque en la capa baja y si está un poco más alejada capaz que si entonces como que es medio relativo también es como que usted lo tiene para aplicar a un grupo de fotos que tengan cierta similitud es mi sugerencia lo que se me ocurre ahora tal vez tal vez si le funcione para para fotos de diferentes diferentes formas pero creo que es una buena opción como para ahorrarse tiempo y así para cualquier cualquier tipo de cosas que quieran hacer con efectos así que espero que les sirva si tienen alguna duda me preguntan y bueno nos vemos en el próximo tutorial mírense también el otro el otro tutorial que yo explico cómo hacer la separación de frecuencia y de esa manera pueden tener un poco más de qué trata esto de la separación de frecuencia reitero nos vemos en el próximo tutorial hasta luego chau chau